miércoles 4 de agosto lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús se marchó y se retiró al país de tiro y sidón entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle ten compasión de mí señor hijo de david mi hija tiene un demonio muy malo él no le respondió nada entonces los discípulos se le acercaron a decirle atiende la que viene detrás gritando él les contestó sólo me han enviado las ovejas descarriadas de israel ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió señor socórreme él le contestó no está bien echar los perros el pan de los hijos pero ella repuso tienes razón señor pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos jesús le respondió mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas en aquel momento quedó curada su hija palabra del señor el sacerdocio es el amor del corazón de jesús repetía con frecuencia el santo cura de ars cuya la memoria celebramos hoy en toda la iglesia esta conmovedora expresión del santo cura de ars el sacerdocio es el amor del corazón de jesús nos da pie para recordar con devoción y admiración el inmenso don que suponen los sacerdotes no sólo para la iglesia sino también para la humanidad misma esto decía el papa benedicto 16 en el año 2009 en la carta de convocación al año dedicado al sacerdocio y el papa en esta misma carta recordaba a todos los presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y los gestos de cristo a los fieles cristianos y al mundo entero identificándose con sus pensamientos deseos y sentimientos así como con su estilo de vida y qué importante es queridos hermanos recordar hoy y valorar el trabajo que hacen miles y miles de sacerdotes en favor de los hombres en favor de las almas qué importante es hacerlo ahora en nuestro tiempo en el que se quiere de modo especial ensuciar la imagen sacerdotal se quiere manchar el mismo sacerdocio resaltando a veces exageradamente los pecados de algunos sacerdotes aislados queriendo dar a entender que la vida sacerdotal misma lleva a esos actos pecaminosos ante estas situaciones que lamentablemente se dan como se dan en todos los ámbitos y ambientes humanos lo más conveniente para la iglesia decía con gran claridad el papa benedicto 16 no es tanto resaltar escrupulosamente las debilidades de sus ministros cuanto renovar el reconocimiento gozoso de la grandeza del don de dios plasmado en espléndidas figuras de pastores generosos religiosos llenos de amor a dios y a las almas directores espirituales clarividentes y pacientes el papa nos da un principio clarísimo fundamental y muy importante en nuestro tiempo para juzgar al sacerdocio para juzgar a los sacerdotes en general tanto bien que hacen los sacerdotes a las almas tantos sacerdotes desgastándose por el bien de los hombres por el bien de las almas en este sentido continuaba el papa emérito la enseñanza y el ejemplo de san juan maría vianey pueden ofrecer un punto de referencia significativo el cura de arce era muy humilde pero consciente de ser como sacerdote un inmenso don para su gente eso es lo que somos los sacerdotes para nuestra gente por la ordenación sacerdotal por la gracia de nuestra vocación un don para nuestra gente y tenemos que pedir siempre a todos los fieles y a todos los hombres que recen evidentemente por nuestra fidelidad por nuestra entrega generosa y humilde a dios a nuestro señor jesucristo y a las almas un buen pastor un pastor según el corazón de dios es el tesoro más grande que el buen dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina la mayoría de los sacerdotes son tales son pastores según el corazón de dios y por eso son un tesoro y el tesoro más grande que dios puede conceder a una parroquia y de esto se habla muy poco el santo cura de arsa hablaba del sacerdocio como si no fuera posible llegar a percibir toda la grandeza del don y de la tarea confiados a una criatura humana decía el santo cura de arsa oh que grandeza es el sacerdote si se diese cuenta moriría dios le obedece pronuncia dos palabras y nuestro señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia y explicando a sus fieles la importancia de los sacramentos decía si desapareciese el sacramento del orden no tendríamos al señor quien lo ha puesto en el sagrario el sacerdote quien ha recibido vuestra alma apenas nacidos el sacerdote quien la nutre para que pueda terminar su peregrinación respondía nuevamente el sacerdote quien la preparará para comparecer ante dios lavándola por última vez en la sangre de jesucristo el sacerdote siempre el sacerdote y si esta alma llegase a morir a causa del pecado quien la resucitará y le dará el descanso y la paz también el sacerdote después de dios el sacerdote lo es todo el mismo solo lo entenderá en el cielo decía el santo cura de arse y resaltaba el papa benedicto 16 en esta carta como no destacar los esfuerzos apostólicos de tantos sacerdotes su servicio infatigable y oculto su calidad que no excluye a nadie y que decir de la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes que a pesar de las dificultades e incomprensiones perseveran en su vocación de amigos de cristo llamados personalmente elegidos y enviados por él como no recordar tantos sacerdotes ofendidos en su dignidad obstaculizados en su misión a veces incluso perseguidos hasta ofrecer el supremo testimonio de la sangre y decía el santo cura de arse si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra moriríamos no de pavor sino de amor sin el sacerdote la muerte y la pasión de nuestro señor no servirían de nada el sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra por eso se ataca tanto al sacerdote por eso se ataca tanto al sacerdocio y se entiende que los enemigos ataquen al sacerdocio pero no se entiende que los fieles cristianos los fieles católicos tengan una mala idea del sacerdote y duden del sacerdocio o de los sacerdotes ¿de qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? continuaba el santo cura de arse el sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo él es quien abre la puerta es el administrador del buen Dios el administrador de sus bienes dejad una parroquia veinte años sin sacerdote y adorarán a las bestias el sacerdote no es sacerdote para sí mismo sino para vosotros le decía a sus fieles pidamos a Dios de modo especial por medio de la santísima virgen María madre de las vocaciones y madre de los sacerdotes por el aumento la santificación y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales pedimos esta gracia también por intercesión de San Juan María Vianey de la santísima de la santísima Gracias por ver el video.